Bienvenidos a una Zona de Confort, un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort, comodidad auditiva, sin presiones, con Adrián Palma. Los medicamentos necesitan unas condiciones específicas para ser conservados óptimamente. Casi todos requieren ser conservados en ambientes frescos y secos, así como alejados de la luz directa. De ahí la necesidad de que el botiquín en el hogar tenga un lugar especial en casa, nunca cerrado con llave y eso sí muy importante, fuera del alcance de los niños. La siguiente es una lista de artículos que debe poseer todo botiquín en el hogar. Algodón, gasas estériles, antisépticos, tijeras y pinzas, termómetro, aspirina o paracetamol para niños y adultos, jarabe con tradatos también para niños y adultos, pomadas antiinflamatorias para quemaduras y para heridas, agua oxigenada, alcohol, soluciones antisépticas, cremas antisépticas, crema de hidrocortisona para picaduras e inflamaciones locales, así como vendas. Otros medicamentos que conviene que se tengan a la mano incluyen antihistamínicos, medicaciones antidiarréicas y todas aquellas medicaciones que la familia necesite debido a enfermedades concretas. Así por ejemplo, si existe un diabético en la familia, es esencial disponer de insulina para inyección rápida, así como de azúcar que pueda consumirse inmediatamente. Recuerda que el botiquín debe mantenerse al día y con productos que no hayan pasado de su fecha de vencimiento, por eso es muy importante revisarlo cada mes y asegurarse de que no le falta nada y desechar las medicinas que han caducado. Zona de reflexión Muchas veces creemos que la salud solo tiene que ver con el cuerpo y nada puede estar más alejado de la verdad. Porque tu mente es algo así como un centro de poder, si tú te sientes bien emocionalmente, esto se traduce en que tu cuerpo también lo haga. Por eso vamos a darte algunos consejos que deberás poner en práctica para mantener tu estabilidad. Eso que a veces escuchamos por ahí de que mente sana es cuerpo sano, cobra todo el sentido. Así que vamos a averiguar de qué se tratan estos consejos para mejorar nuestra salud mental. En primer punto, la felicidad depende de ti mismo. La felicidad a veces parece un lugar, otras veces se convierte en cosas materiales y en ocasiones significa gente. Sin embargo, la felicidad ha sido ese estado difícil de clasificar por años. No siempre lo que te hace feliz a ti, hace feliz a los otros. De todas formas, lo que sí está claro es que es un concepto complejo y que debe trabajarse de manera individual. Una sola cosa u objetivo te hace feliz de manera efímera, pero varias te llevan hacia una óptima salud mental. Estar satisfecho con la mayoría de cosas que eres y haces en tu vida es lo principal, porque estar contento solo depende de cada uno. Lo mejor es no sentir necesidades o ansiedad. De poco a poco, ve buscando y consiguiendo esas cosas que te hacen feliz y te aseguramos que juntas crearán un gran potencial en ti. No seas la víctima. Puede sonar duro, pero en realidad tú estás en el lugar que estás por tu decisión. En pleno siglo XXI, cada uno es totalmente libre, porque la libertad no se mide por porcentajes. Uno no es libre en un 50% o en un 80%. Se es libre o no se es, pero depende siempre de tus decisiones. Si estás enfrascado en una relación tormentosa, eres tú quien decide quedarte ahí. Si estás frustrado por tu empleo, eres tú quien debe buscar oportunidades mejores. No seas la víctima. Evalúa la situación y toma decisiones. Asúmelas sin culpa. Mejora tu autoestima. A menudo la sociedad pone etiquetas y extremos en todo. Eres bueno o malo. Eres pobre o rico. Inteligente o ignorante y así. Y los límites son abismales. Tal vez seas de los que tiene baja autoestima por creer que eres el antónimo a las palabras como la inteligencia o la belleza, pero te equivocas. No todo puede ser tan malo. Seguramente tienes cualidades que se destacan en varios aspectos, como otras en los que no eres el mejor. Sin embargo, no vas a culparte por eso y tampoco pretendas ser perfecto. Ser perfecto es demasiado aburrido. Desacelérate. Algunas personas se trazan objetivos demasiado altos en corto tiempo. Bien, es cierto que hay que pensar en grande, pero tampoco puedes aprender los 7 idiomas que quieres en 3 meses. Para esto se requiere paciencia, por eso desacelérate. Bien dicen las mamás que del afán no queda sino el cansancio. Al final te frustrarás por no cumplir con todos tus objetivos, así que sé sincero contigo y con lo que puedes hacer. No te pongas piedras en el camino. Seguramente tú te has descubierto hablando solo sin proponértelo o pensando en algo inconsciente mientras realizas una acción o sostienes una conversación con alguien. Y es que tienes un yo. No, todos lo tenemos y es a veces ese personaje el que nos hace malas jugadas. ¿No te ha pasado que cuando estás a punto de empezar una dieta o algo más simple como un juego con tus compañeros te dices a ti mismo, no podré hacerlo? Grave error. Cambia de mentalidad. Tú puedes hacerlo. Siempre podrás. Mantén la motivación ante todos los desafíos que se te presenten. Haz lo que está a tu alcance. Por lo general puedes estresarte por cosas que ni siquiera puedes controlar. Un ejemplo de ello sucede mientras escuchas las noticias y te irritas por algunas situaciones. Sin embargo, ten en cuenta que no puedes arreglar el mundo. La capacidad de indignación no es consecuente con tu acción. No te pido que te quedes quieto, pero aléjate. Hay cosas que no están en tus manos. Si quieres salvar tu relación de pareja, por ejemplo, no intentes convertirla en otra persona. Rodéate de gente acorde a ti. Es vital estar en el lugar indicado, con las personas indicadas. No querrás sentirte incómodo con alguien que va para un lugar distinto al tuyo o que no comprende tus maneras y tus pensamientos. Necesitas sentirte cómodo y no pasar mal los ratos innecesariamente. Rompe con la monotonía. Si aún no te has aburrido de hacer lo mismo todos los días, ten presente que sucederá. La vida es toda una experiencia que malgastas no tomando riesgos o convirtiéndola en un proceso diario en el que no hay espacio sino para los horarios. Procura hacer cosas divertidas. Romper la rutina de la semana con algo simple que te haga feliz. Busca ayuda. Siempre necesitamos desahogarnos. No puedes andar por la vida guardándote tus sentimientos, emociones o preocupaciones. Debemos buscar ayuda antes de que sintamos que ya no podemos más. Mientras conversamos con alguien, tú mismo te escuchas y eres tú quien va encontrando la luz de lo que antes parecía un túnel. Date un momento para ti. A veces nos rodeamos de muchas personas, el tráfico, la oficina e incluso en la casa. Lo mejor es tomarse un respiro para salir a caminar, a leer, a escribir. Hay miles de cosas que puedes hacer contigo mismo. Zona de reflexión Bien, dicen que más vale prevenir y están en lo cierto. En muchas ocasiones no vemos el riesgo al que nos exponemos a diario en nuestro espacio laboral. Razón por la que es muy importante tomar medidas para prevenir accidentes dentro de nuestro entorno de trabajo. Por eso hoy vamos a platicar sobre algunas recomendaciones que esperemos que las tengas en cuenta y no las dejes pasar por alto. En primer punto, conoce el lugar en el que trabajas. Si eres nuevo, tienes una excusa, aunque no es válida. Pero si llevas años trabajando en el mismo lugar, es imposible que no conozcas tu zona de trabajo. Ubica los lugares en donde estén los extintores, el botiquín, las rutas de salida de emergencia. Que no seas el que nunca sabe nada sobre los lugares de los otros. Si eres nuevo, es cierto que tienes una excusa, pero como decíamos, no es válida. Así que vete dando a la tarea de explorar el lugar donde vas a pasar horas durante el día. Hay que mantenerse alerta. La mayoría de los accidentes de trabajo ocurren porque se está distraído y a veces son fruto de algo así como un error humano. Esperemos que no sea tu caso. Se pueden prevenir accidentes en el trabajo de manera sencilla si has dormido bien y llegas descansado a hacer tus labores diarias. Incluso tu productividad puede empujarte a un aumento de sueldo. No se escucha nada mal, ¿verdad? Vestir uniforme Si las empresas ponen una serie de reglas, no es por vacilar ni por estar molestando. En muchas ocasiones, y dependiendo de la función en que te desempeñes, hay que portar un uniforme. Algunos trabajos tienen riesgos y por ello se les obliga a los empleados a utilizar guantes o cascos. No es un capricho. En realidad, puedes salvar tu vida si cumples con las reglas. Incluso si se presenta una emergencia y llevas tu uniforme, será más fácil tu identificación o reconocimiento en la multitud para prestar los primeros auxilios. Hay que participar en los simulacros. A muchos les parece aburrido participar de los simulacros, pero en realidad hacerlo es una medida muy importante para prevenir accidentes de trabajo. Cuando conoces los pasos a seguir en casos de emergencia, estarás más seguro para un caso eventual. Hay que poner atención a las instrucciones y conocer toda la información posible durante los simulacros. Y un último punto es hablar con los jefes. Parece trivial, pero la comunicación puede evitar casos fatales en accidentes en el trabajo. Si te encomiendan alguna labor para el que no te sientes capacitado, hácelo saber a tu jefe. Si crees que no tienes la suficiente protección o que el trabajo que te están encomendando es demasiado arriesgado y tienes una mejor idea, es mejor que la comuniques. O si por el contrario ves que el grupo de prevención de la oficina no está cumpliendo con sus funciones, es mejor que no te quedes callado y actúes. Siempre manifiéstate con respeto y emite tus recomendaciones como sugerencias, nunca como una imposición.